Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le echaron de no hizo falta que se incorporase a filas y luego fue premio Nobel de física por sus estudios sobre la mecánica cuántica. Y Feynman decía que era muy difícil hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro. Y es lo que me ha pasado un poco a mí en estos minutos. Lo que les voy a contar tiene que ver con el cerebro. Antes se habló de Woody Allen. Woody Allen decía que el cerebro era su segundo órgano favorito. Y de alguna manera, el porqué yo creo que somos una especie de éxito. Somos 7.000 millones, nos hemos extendido a todos los continentes, 12 hombres han visto la Tierra desde la Luna, hemos mandado naves más allá del sistema solar, hemos dejado el viento solar de atrás. Y eso lo hemos conseguido, yo creo que por dos cosas. Por dos cosas a lo largo de nuestra historia. Y que son las que creo que son más importantes, aquí hay mucha gente joven, que son por un lado la creatividad. Creo que es la gran capacidad del ser humano. Y la segunda es lo que podríamos llamar la conectividad. Y de eso quería contaros algo. A ver. De la derecha. Bueno, este es el título de la charla. Os voy a hablar de esto, si no se me cae. Y esta conectividad ha sido siempre parte de nuestra historia. Desde que nos sentábamos alrededor de una hoguera y nos contábamos cosas, y ahora lo hacemos con otros métodos. Pero esto creo que es fundamental. A veces, esta conectividad que tenemos ahora, nos hace tener una idea equivocada sobre lo que estamos viviendo. Por ejemplo, jamás ha habido tan pocas guerras como en el día de hoy. Jamás han muerto tan pocas personas por violencia como en el día de hoy. Yo hago un ejercicio con mis alumnos que les pido que... Imagínense cuando Aníbal llegó a las murallas de Salamanca, ¿Cuál era la esperanza media de vida? Piénsenla para ustedes. Cuando se funda mi universidad en 1218, ¿cuál sería la esperanza de vida? Cuando Carlos I llega aquí, a esa magnífica fachada, que es el homenaje que le rinde la universidad, ¿Cuál sería la esperanza de vida? Pero les digo ya... A ver, vamos a participar un poco todos. ¿Cuál creéis que era la esperanza de vida hace 100 años? ¿Cuánto es ahora? 82,4. Las mujeres más, ¿eh? La esperanza de vida hace 100 años eran 34,9. No llegaba a 35 años. Y esa es la historia que tenemos que pensar. Y esa es la historia que hemos conseguido con esa creatividad y con esa conectividad. Y yo creo que en estos momentos vivimos una etapa difícil. Y una parte es porque esa conectividad nos está haciendo que se difunda también mucha información errónea. Y yo ahí soy militante. Soy militante a que un niño muera porque sus padres no quieran vacunarle. Y nos ha pasado en este país. Soy militante ante que se difunda un montón de información falsa y de que haya un montón de supuestas terapias que lo único que son, son engañabobos. Y en ese sentido, trabajo un poco con eso. Tengo un blog porque es una forma de desarrollar esa creatividad y esa conectividad. Y también creo en Twitter. Y soy profesor. Y a veces digo, si este es el lenguaje, y aquí hay muchos profesores, tenemos que hablarlo con ellos también. Si ahora los mensajes son de 140 caracteres, tenemos que aprender a contar cosas en 140 caracteres. Y eso es algo que también hago y que también me considero militante y me divierte y aprendo. Y creo que es clave en estos momentos. Bueno, hay en estos momentos también muchas oportunidades de participar en esas cosas creativas. Os traigo unos ejemplos de cosas donde es muy abierto escribir, contar tus cosas, contar tus ideas. Entonces, bueno, son toda una serie de temas puestos en marcha algunos hace muy poco, muy pocos meses. Y que yo creo que están cambiando el mundo también. Os traigo una foto de un chaval. Bueno, 16 años. Rav Yatka. Lo que hizo fue tener una idea de cómo se podían detectar algunos tipos de cánceres de forma más rápida. Lo que hizo fue, a través de esas redes de las que estamos hablando, conectar con 200 investigadores. Y uno de ellos le dijo, vente al laboratorio y probamos. Y el sistema funciona. Entonces, aquí que también hay mucha gente joven, yo creo que tenemos que empezar a romper esas barreras de uno estar subido en la tarima y los otros están abajo. No, estamos todos alrededor del fuego contando cosas e intentando mejorar este mundo. Y también hay una parte de juego. El juego aquí puede ser que intentéis contar cuántos puntos negros aparecen dentro de los círculos blancos. Y estas cosas que a mí me gustan un poco también para, eso, provocar, ¿no? Luego si me da tiempo, os cuento otro, ¿no? O si intentáis, esto es también un estruz muy viejo, decir que intentéis decir el color no el que pone la palabra, sino el color con el que está dibujada cada palabra. Entonces, cómo nuestro cerebro intenta adaptarse, vemos las cosas que nos resultan más difíciles, cómo está intentando siempre comprender cómo es el mundo. Bueno, antes hemos visto chimpancés, esta es una imagen irreal, es un muñeco, pero es Lucy, es nuestro antepasado. Y en un momento determinado, se pusieron en pie. Y cuando te pones en pie, uno de los objetivos básicos, además de correr, como nos ha contado Miguel Ángel, es poder ver más lejos. Y empezaron a cazar en grupo. Y para cazar en grupo, necesitas un lenguaje. Y para cazar en grupo, necesitas también imaginar escenarios y pensar, y es de las cosas que hoy vamos a hablar aquí, pensar cómo va a ser el futuro. Y ese futuro que estamos, de alguna manera, creando entre todos. Bueno, esto, aunque lo parezca, no es un humano como nosotros. Es un neandertal, de un yacimiento que hay en Irán, en Sanidar. Este es Sanidar 1. Lo importante es que este hombre, porque era un hombre, era un homo, tenía unas lesiones extremadamente graves. Tenía lesiones que probablemente le impedían cazar y le impedían alimentarse. Pero vivió hasta los cuarenta y tantos años, una edad muy avanzada para un neandertal y para ese momento de la historia. Lo que sabemos o lo único que podemos pensar es que ya había una solidaridad, había una comunicación y unos se preocupaban de los demás. Y eso es parte de nuestra historia, eso es lo que somos los seres humanos. Y cuando tienes tiempo, la prioridad es hacer belleza y hacer arte. Y de los primeros artilugios que aparecen, son flautas para tocar. Y también aparecen estas manos. Y os las traigo también porque recientemente se ha visto que estas manos que parece que están diciendo aquí estuve yo, siempre nos las ponen con un señor barbudo ahí pintando, pero lo que se ha visto es que están hechas por mujeres. Y de alguna manera la historia es posible que no sea como nos la han contado. Y es posible que la contribución de las mujeres sea mucho más importante de lo que nos han dicho muchas veces. Y alguna de estas obras de arte, hay una teoría que a mí me resulta también muy divertida, que estas Venus, que son siempre con grandes pechos o grandes... Bueno, hay una teoría que dice que los artistas son adolescentes y que lo que tienen realmente es un problema hormonal. Pero a partir de ahí nosotros lo que hacemos es construir teorías. Pero lo que os animo también es a lo que os decía, a desarrollar la creatividad, pero no quedárselo en lo mismo, sino compartirlo. Bueno, este cráneo es de 2.500 años antes de nuestra era. Se extrajo en Jericó. Y lo que veis es que tiene cuatro trepanaciones, tiene cuatro agujeros. Una no está terminada, pero lo interesante es que alrededor de esos boquetes hay tejido cicatrizal. Esa persona vivió. No sabemos si era una salida de espíritus o qué era, pero hemos estado siempre pendientes de qué es lo que había dentro de nuestra cabeza. Seguimos dibujando estas cosas y poniendo corazoncitos el día de San Valentín, pero ya sabemos que eso no está en el corazón. Entonces yo os animo a que para el próximo San Valentín os acordéis de esta charla y dibujéis algo parecido a esto, porque nuestros sentimientos están en el cerebro. San Alberto, que todos los de Ciencias hemos celebrado hace pocos días, de una forma que no sé si él estaría muy orgulloso de cómo lo hemos hecho, pensaba que lo importante no era el cerebro, sino eran los ventrículos. Ahí es donde residían los espíritus. Y el primero, donde confluía la información de los ojos de la neta, lo llamó de una forma muy curiosa, que es el sentido común. Y el último lo llamó de otra manera muy curiosa, que es memoria. Y seguimos usando esos términos. Esto es un dibujo de Leonardo, donde también tiene los tres ventrículos. Pero Leonardo decidió estudiarlo de verdad y se encontró que los ventrículos no eran así, cuando dejaron de repetir lo que se había dicho durante siglos. Y eso es también un mensaje ahora. Debemos de dejar de repetir lo que se ha dicho durante siglos y crear y hacer el arte y la ciencia y todas las disciplinas del siglo XXI. Bueno, hemos sido capaces también de alterar el comportamiento. Y esto es algo que los americanos hicieron, como veis, con un gato y un ratón, pero los españoles somos especiales. Y lo hicimos con una vaquilla para llegar a los mismos resultados, que era posible cambiar ese comportamiento de agresividad. Bueno, si yo tenía que hablaros del futuro, digo, sabemos cómo es el cerebro, sabemos que está compuesto por un montón de neuronas, todas esas conexiones, pero es muy difícil de estudiarlo. El cerebro humano tiene 86.000 millones de neuronas. Los biólogos una de las cosas que hacemos es usar modelos. Este es uno, este es un gusano casi microscópico que tiene exactamente 302 neuronas. Entonces puedes estudiar mucho mejor algunos de esos procesos. Pero también estudiamos el cerebro humano y estudiamos cómo son sus módulos, cómo se conectan, cómo son sus funciones, cómo le afectan las enfermedades y qué posibilidades tenemos de repararlo cuando algo va mal. Sabemos también cómo nos afecta en cosas de nuestros comportamientos, incluso en cosas que no tienen una relación directa con el funcionamiento cerebral. Este es un marcaje para un receptor que se ha visto recientemente que está directamente ligado a la obesidad. Las personas que tienen una mutación en este receptor tienen una obesidad mórbida y eso mismo lo podemos hacer con un ratón. Y ahora podemos estudiar el cerebro en funcionamiento. Por primera vez podemos estar hablando con alguien, hacerle pruebas y ver realmente qué es lo que está pasando. Podemos ver, como veis aquí, cómo un poco de ejercicio, como nos decía Miguel Ángel, nos hace cambiar nuestra actividad cerebral y también nos genera esa sensación de placer. Y el placer es un elemento clave de los seres humanos. Buscamos placer, buscamos sexo, buscamos orgasmos, buscamos compañía, buscamos hacer el bien a un desconocido. Estas cosas estimulan el centro de placer. También cuando resolvemos un problema, cuando acabamos el crucigrama, también se estimula el centro de placer. Bueno, y casi esto es decir, si yo pudiera hacer la carta a los reyes magos, ya que vamos estando en esta época, ¿qué es lo que pediría en el ámbito de lo que conozco de la neurociencia? ¿Cuáles serían las cosas que yo pediría para el futuro? Pues os traigo aquí una pequeña lista. Bloquear las drogadicciones. No sé vosotros, yo he tenido amigos que han muerto por causa de las drogas. Es decir, me gustaría que eso lo pudiésemos evitar. Me gustaría también que las personas que tienen una tetraplegia pudiesen andar. También tengo alguna persona cercana, la típica lesión de tráfico. Me gustaría que los cerebros humanos nos pudiésemos comunicar. Estas cosas un poco así de a distancia. Me gustaría construir un cibo, una mezcla de máquina y ser biológico. Me gustaría que fuésemos más inteligentes. Me gustaría poder borrar y reactivar memorias. Y me gustaría poder recuperar las neuronas perdidas. ¿Qué os parece? Mucho pedir, ¿no? Bueno, pues esta es la última parte de la charla. Que es que bloquear las drogadicciones, desde hace unos meses lo podemos hacer. Tenemos vacunas que consiguen, en este caso es cocaína. Nosotros en nuestro grupo de investigación lo hicimos con nicotina. Lo que haces es que la molécula que has metido en tu organismo no llegue o no llegue tanto a tu cerebro. Con lo cual, aunque consumas, no tienes el subidón de la droga. La droga secuestra esos circuitos del placer. Pues de alguna manera, con vacunas, ahora ya están también en fase clínica, conseguiremos, confío, bloquear las drogadicciones. El segundo sueño que os planteaba es que anden los tetraplégicos. Yo creo que no lo vio apenas nadie. Pero en el Mundial de Fútbol de Brasil de 2014, el saque de honor, fue algo así. Fue con un exoesqueleto, alguien que tenía tetraplégica, se pudo levantar. Otro amigo que trabaja en un laboratorio austriaco, han hecho un brazo que puedes controlar directamente desde tu cerebro, y me decía una cosa, eso que hablas o que intercambias un correo, dice, hoy hemos conseguido quitarle la tapa a un yogur. Y os puedo decir, pues, ¿qué es la falla, la ciencia, las tonterías que habéis? Quitarle la tapa a un yogur. Pensar la precisión que necesitas para ese movimiento de pinza perfecto para quitar la tapa al yogur. Y eso se ha hecho ya. Construir un cibor también se ha hecho. De uno de esos gusanos se ha hecho ese mapa de las 302 neuronas, se han hecho todas las conexiones, se han pasado al lenguaje informático y se ha hecho con las piezas de un lego. O sea, aquí tenéis una mezcla entre un cerebro biológico y un cacharro. Y con esa cámara toma decisiones, avanza, reconoce, o sea, hace funciones básicas similares a las que hace el cerebro básico de un gusano. Más sueños, comunicar cerebros humanos. Bueno, pues también se ha hecho. Ahora podemos, con esas técnicas de neuroimagen, leer la mente, decirle que piense una serie de palabras. Eso se ha transmitido a 8.000 kilómetros de distancia a otro laboratorio donde se ha, por así decirlo, descodificado y han podido entender con otro cerebro la palabra que ese estaba pensando. Ser más inteligentes se ha conseguido con ratones. A ratones se les han puesto células gliales humanas y los test que usamos normalmente en el laboratorio han funcionado mucho mejor. Se pensó hacerlo en monos, pero hubo los comités éticos que dijeron que de momento no. Nos abre un montón de interrogantes, nos abre un montón de cosas, pero al día de hoy la investigación laboratoria ha conseguido que esos ratones funcionen mejor en test de inteligencia. Borrar y reactivar memorias es algo que se hace también con la técnica que nos ha contado Conchi en la primera charla con autogenética. Pensar lo que eso implica. Podemos hacer que si alguien está traumatizado por una experiencia se hace mucho con soldados que tienen síndrome de estrés postraumático, que podamos hacer que olviden esa parte tan difícil de su vida. Y reemplazar las neuronas perdidas, esto es a lo que nos dedicamos así nosotros en Salamanca. Entonces, este es un dibujo de una célula de Purkinje, un dibujo de Cajal. Cajal es el más espectacular, tiene que ser el héroe de todos vosotros. Es el tipo mejor que ha habido en este país en su historia. Bueno, simplemente quedaros como es la forma. Una célula redonda con una acción que sale para abajo y es como si fuese una mano, todo ese gran árbol dendrítico. Las personas que pierden estas neuronas se van quedando paralíticas. Nosotros tenemos un ratón que le pasa exactamente eso. Se va quedando paralítico. Entonces, lo que intentamos en esa neurorreparación es sustituir con células madre a la neurona que se ha perdido. ¿Cómo lo hacemos? El problema es seguir a la célula trasplantada porque la metemos por distintas maneras pero últimamente lo hacemos poniéndola en vena. Por la vena tiene que llegar hasta el cerebro. Tiene que atravesar la barrera hematoencefálica que no sabemos cómo demonios lo hace, pero llega. ¿Cómo la seguimos? Pues uno de los trucos es que el donante sea un macho y entonces tiene un cromosoma ahí que es ese puntito en rosa que veis ahí con una sonda y que la receptora sea una hembra. Entonces, la hembra no tiene que tener ningún puntito rosa porque no tiene ningún cromosoma ahí. Si la técnica funciona, esto que son cortes del cerebro, después de hacer el trasplante, lo que tenemos que ver es esto, que dentro del cerebro de la hembra trasplantada hay una célula que viene del macho. Entonces, conseguimos llevar células a un cerebro que está perdiendo neuronas y que esas células lleguen al cerebro. Bueno, los biólogos hacemos cosas muy raras. Entre otras, hacemos ratones verdes como podéis ver en esta diapositiva. Yo tenía un becario que quería hacerse un shampoo para que cuando fuese a la discoteca se le pusiera el pelo de este color porque hace falta una luz de estas parecidas a las discotecas. Bueno, la ventaja es que todas las células del ratón verde son verdes, con lo cual yo puedo seguirlas muy bien. Puedo ver si alguna de ellas también proviene del donante. Acordaros que lo que estábamos eran viendo esas células desde entonces. El experimento es muy sencillo. Es coger un mutante que pierde neuronas. Perder neuronas es lo que les pasa a la gente que tiene un Alzheimer, a la gente que tiene un Parkinson, a la gente que tiene una degeneración cerebelosa, a muchos de los problemas más serios que tenemos en la actualidad. El donante es este verde, que es un hermano. A la hembra la quitamos la médula ósea. ¿Cómo lo hacemos en el hospital? El sábado, cuando no hay pacientes, nos dejan ir con nuestros ratones y les irradiamos allí. Y luego trasplantamos la médula ósea del donante a la hembra. Si funciona bien, este ratón, soñando, deberá tener alguna célula verde en su cerebro. Analizar si llega alguna del cerebro. Y lo que hemos encontrado es esto que veis aquí. O sea, hemos sido capaces de llevar una célula a un cerebro adulto, sustituir o reemplazar o curar a una de las que se pierden normalmente. Y es en lo que seguimos trabajando y en lo que soñamos. Lo que os quiero decir es que todos esos sueños que os planteaba como objetivos para el futuro ya se han conseguido. Están en distintas fases pero lo más difícil está hecho. Y cada día la ciencia nos da noticias buenas, noticias importantes. Y al futuro, como os pongo aquí, no se va, el futuro se crea cada día. Muchas gracias. 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 Gracias.